Y el que no diga ole, que se le seque la hierba buena. Si es que no hay más que nacer en Andalucía para hacer ya con arte. Así sea. Gracias, hombre. Gracias. Por cierto, ¿qué le ha parecido el solo de trompeta y de dos asozones? Pa' quitarme la gorrilla. Pues ellos son Antonio Jesús Díaz, el pozo, Juan Antonio y Francisco Manuel. ¡Un aplauso para él! Un detalle por su parte, amigo. ¿Y qué le parece si seguimos con otro paso? Por mí fantástico, pero ahora uno de copla. La copla me encanta porque tiene una letra de lo más sentida. Y mucha ella dedicada a Andalucía. Es más, fíjate esa que dice. Dios hizo al mundo en seis días y al séptimo descansó. Descansando soñó que le faltaba alegría y del sueño creó Andalucía. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole ahí tú, eh! Pues yo me sé otra, que tampoco es mala. De Andalucía yo soy. Donde el arte es cosa buena. Donde te tomas dos chatos y se te olvidan las penas. Y yo tengo unas venas muy hondas, pero muy hondas, más bebé. Pues vamos, ¿no? Ve usted, ya se me ha quitado la pinta. Pues vamos con esa copla que popularizaron las grandes, Rocío Jurao y Saber Pantojao. Pero que ahora la canta el más joven de los Robles. Pues adelante, Javier Reúl de García. Y viva el paso doble. Viva. ¡Gracias! 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 Andola en el ruedo, la corría terminó.